En primer lugar, permítame saludar a todas las autoridades presentes y a las compañeras y a los compañeros judiciales. Hoy es un día especial y me permito dar un breve mensaje. Hay profesiones que satisfacen a la materia y al espíritu, pero ninguna otra como la de ser juez que satisface sobre todo el espíritu o ser parte del equipo jurisdiccional y del proceso para hacer justicia. Allí está una tarea profundamente espiritual, además de jurídica. Hay profesiones que nos ayudan a organizar la vida, pero ninguna otra como el derecho sin la cual no sería posible la vida individual y la vida colectiva. Hay profesiones valiosas, pero que fundamentalmente privilegian al individuo. Pero hay un individuo que es el juez, que en nombre del pueblo soberano sirve a las colectividades. Suelo decir y enfatizar que el ser juez o jueza es más que una profesión. Es una suerte de apostolado por la libertad y la dignidad, por la paz y la armonía social, por la seguridad y la certidumbre jurídica y sobre todo por la justicia. No es una tarea de hoy, es de ayer, de un largo ayer y con toda seguridad del porvenir. Es decir, las juezas y los jueces de hoy, los funcionarios judiciales, somos herederos de una construcción permanente y milenaria. Por estas reflexiones que me permito hacer, constituye para mí un alto honor expresar estas palabras en el Día del Judicial. Saludarles, compañeras, compañeros, con respeto, con afecto. Pero algo más, es una oportunidad para invitar a todas y a todos que nos mantengamos unidos y firmes por la defensa de la institucionalidad, la pasión por el servicio a la justicia desde la función judicial. Que en la cotidianeidad de nuestro trabajo y de nuestras decisiones no permitamos la impunidad en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Que no vayamos a absolver al culpable, que es la condena del juez, pero que tampoco nos tiemble la mano ni los pies de absolver al inocente cuando corresponde. Porque la condena del inocente es la condena a la sociedad. Nuestra función es delicada, pero valiosa socialmente. A veces incomprendida. Suelo decir, asistimos de razón a unos y negamos a otros. ¿Qué hacer? Nada más que aplicar la ley y administrar justicia. Y aunque sea criticada, cuestionada o alabada nuestra resolución, solo sea sustentada en el derecho. Y la propia razonamiento jurídico, la propia motivación, nos permita sustentar ante el auditorio social. Nuestra labor es importante. La valoramos compañeras y compañeros, juezas, jueces, ayudantes, secretarios, funcionarios administrativos, todos los que hacemos la función judicial. Observemos siempre los principios de imparcialidad, independencia, integridad, corrección, igualdad y debida diligencia. Pero sobre todo, cuando vayamos a descansar o al despertar del cada día, pensemos en nuestra conciencia de administrar justicia. Y pensemos que hoy por hoy, en los conceptos actuales, el juez ya no es la boca por la que se expresan las palabras de la ley, sino es la voz de la justicia, que nace de nuestra interioridad y que nace de la aplicación recta y correcta de las leyes. Feliz día, judiciales, compañeras, compañeros. Un abrazo fraterno.